Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando. Qué bueno que estamos juntos el día de hoy. Más adelante daremos el reporte del estado de salud de Daniel Bisoño. Querida Ros. Patti, buenas tardes a todos de este lado. ¿Qué creen? La exhibición de amor entre Paloma Cuevas y Luis Miguel ya dio de qué hablar y causó un tremendo efecto. No solamente en México, ahora en España. Así que les tenemos toda la información. Muy bien, Pedrito. Pues fíjate que Diego, Shonik y Talía han sido amigos desde niños por Timbiriche. Pues resulta que están distanciados y hoy Diego nos platica por qué. Bueno, punto número uno por distancia. Sí, pero la amistad puede permanecer. Es que a lo mejor creemos que había una amistad, pero a lo largo de tantos años... Ya no. ¿No? Sí, ya no. Lineth, Patti, buenas tardes a todos. Bueno, pues resulta que yo traigo el micrófono incluido, mi pita, y como me quieren más cerca ahora por eso. ¡Claro! ¡Claro! Oye, bueno, pues resulta que Sergio Mayer y familia lanzan un reality show y obviamente presentan conferencia de prensa. Ay, pero se pasan a enojar cuando les preguntamos de varios temitas que había pendientes. Oye, ¿sacas un reality show de tu vida y no quieres que te pregunten de tu vida? Pues ahí, ya van a ver. Ya van a ver por qué se pasaron a enfurear y de todo lo que hablaron. Muy bien, Patti, comenzamos con esta nota porque resulta que André de Regil es uno de los colaboradores que estuvo más cerca en los últimos años de Juan Gabriel, viviendo con él en las villas Cholumado. Estas villas que él fundó en Cancún, pues para pasar sus mejores años allá y donde invitaba a sus amigos. A su muerte, poco antes de su muerte, en 2015, firma un contrato donde cede el usufructo vitalicio de nueve villas a André de Regil y a su esposa Briseida. Resulta ser que la propiedad es de un matrimonio que maneja un hotel. Muere Juan Gabriel a la vuelta de los años. Este matrimonio quiere lanzar a esta pareja del predio. ¡Qué barbaridad! No obstante que estaba firmado este contrato. ¿Por un notario? Por un notario, ante las autoridades, todo muy legal y todo. Pero Juan Gabriel no era el dueño de las villas. Juan Gabriel construyó ahí, la pareja le permitió construir ahí esta... Ah, él las construyó. Sí, pero no era de él el predio. Sin embargo, acordaron que el usufructo vitalicio iba a ser para André de Regil y su esposa. Para ellos, para el matrimonio. Entró en controversia con esta pareja y ¿qué creen? Ya lo lanzaron. No. No más que fue con lujo de violencia. Miren cómo es. Ay. Carlos André de Regil, uno de los mejores amigos del desaparecido Juan Gabriel y a quien el cantante dejó como beneficiario del usufructo vitalicio de su casa de Cancún conocida como Villas Xolumado, habla en exclusiva para Ventaneando sobre el violento desalojo que sufrió el pasado 3 de mayo a manos de supuestas autoridades judiciales del municipio de Cancún, obedeciendo a una denuncia de Dolores López Lira, propietaria del predio donde se ubican las villas. Recuérdese que André y su esposa Briseida Landaverde habían resistido los intentos de desalojo desde el 2020, cuando Martínez desconoció el contrato del usufructo vitalicio de la propiedad firmado por ella y el propio Juan Gabriel en 2015, aunque esta vez nada pudieron hacer, pues las supuestas autoridades judiciales ingresaron al lugar portando armas de alto calibre y con una presunta orden de cateo. Esta es la historia de terror que Regil denuncia haber vivido. A las seis y media estábamos ya en casa regresando de unas clases de baile de las niñas y de repente, de la nada, en la puerta aparecen encapuchados y gritando que había una orden de cateo y eso nos sorprendió mucho, llevaban armas largas, armas cortas, cañonan a mi esposa, a las niñas, las niñas se asustan, corren, se van a esconder. Por eso veo entrar al jefe de seguridad del hotel vecino y veo también al apoderador legal que se mete en un cateo, no sé por qué estas personas van acompañando a las autoridades. De Regil fue detenido sin que se le informara la razón, mientras que sus hijas, menores de edad, estuvieron retenidas por más de una hora sin la presencia de su esposa. Nunca se me informa de por qué me detienen, a mi esposa también la custodian, a las niñas las meten a una camioneta por más de una hora y media, casi dos horas. Las niñas están confundidas, están aterrorizadas, no les permiten, la niña entra y empieza a hiperventilar una de ellas que es asmática y mi esposa les pide que por favor le den su nebulizador, se lo niegan. ¿Presentaron documentos que justificaran esta detención y el cateo? No, 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 en lo absoluto no, no llevaban nada. De Regil fue llevado a la fiscalía donde los judiciales afirmaron que lo detuvieron afuera del predio en posesión de marihuana y lo señalan de narcomenudeo. Llegando a la fiscalía se me informa que me detienen por narcomenudeo. A mí jamás me cachearon las bolsas, que me encuentran hierba en las bolsas, hágame el favor. Ellos falsifican mi firma en el reporte. Dicen que me detuvieron afuera, afuera de la barda del lugar de Cholumado. Y falso, porque yo estaba en mi casa, adentro, en la recámara. De Regil estuvo privado de su libertad durante 48 horas. Meto un recurso de amparo para que les informen en dónde estoy, porque no se sabe si estaba en Cancún, porque fueron dos fiscalías, una de Cancún y otra de Solidaridad. Así se confabularon. Me ubican donde estoy y tuve que pasar las 48 horas. De Regil alza la voz para visibilizar su caso y porque teme por la integridad de él y su familia. Paraventareando con información de Germán Wink. ¡Ah, qué barbaridad! Bueno, pues a tres años finalmente lograron desalojarlos. Ellos están esperando pues alguna resolución, proponer algún recurso legal para volver a tomar posesión de las villas. Vamos a ver qué ocurre. Estamos viendo parte de toda esta instalación que dejó Juan Gabriel cuando vivía ahí. Sí. Estas nueve villas. Luego este matrimonio construyó algunas otras para inaugurar en 2018 un hotel justamente llamado Xolumado, que fue un hombre que compuso Juan Gabriel con los nombres de María Dolores y José Luis, el marido. Por eso se llama Xolumado. Y bueno, pues esto es parte de la decoración, incluso que él dejó el estilo, que él dejó el gusto que él tenía para decorar. La autoridad. Llegó este operativo. Sí, pero ¿quién le dijo la autoridad que los desalojara? Por eso ellos están levantando la voz, porque no se identificaron con armas y los sacaron y los desalojaron. Porque, bueno, pensando un poco más allá de lo que estamos viendo, ¿qué tal que Iván Aguilera los desalojó? Bueno, según tengo entendido, Iván ya no tiene que ver con el predio, porque lo que era de Juan Gabriel, que era todo el menaje de la casa donde el vidrio, ya lo había recogido. Y sobre todo del estudio. Esos instrumentos los tiene André. Esos sí los tiene. Quedaron adentro. Pues él los recogió, porque parte del estudio también pasó al lado del hotel que ellos inauguraron, María Dolores y José Luis. Sí. Pero la instrumentación, el equipo técnico, sí lo tiene él. De hecho, está ahora tomado justamente después de este desalojo. Incluso creo que todavía había cintas de Juan Gabriel en ese lugar. Sí, mucho material. Ah, caray, pues qué delicado asunto, ¿eh? Vamos a ver qué pasa, pero por lo pronto fueron desalojados. Qué barbaridad. Qué pena, Pati. Pues Sergio Mayer. Ay, Dios mío. ¿Y ahora qué pasó? Pues resulta que, primero que nada, presentaron este reality show, que es Los Mayer, o no sé cómo se llama, ¿no? En Familia con los Mayer. En Familia con los Mayer. En donde hablan tanto la hija como Isabela, como Sergio Mayer. Están presentando en la conferencia de prensa. Y, obviamente, Sergio Mayer es cuestionado de entrada por todo lo que ha sucedido con Héctor Parra y con Alexa. Recordemos que Sergio Mayer estuvo apoyando a Alexa y a Ginny Hoffman. Bueno, que hasta seguridad tuvieron que poner extra, que porque tenían amenazas y demás por el caso de Alexa. Lo que pasa es que creo que le amenazan a las niñas también. De hecho, fue la hija la de la idea de ponerle seguridad. Pero, bueno, tenemos justo esta conferencia en donde, primera parte, en donde primero se enoja por eso y después se enoja por otra cosa. Ya van a ver. Si Sergio Mayer pensó que iba a salir ileso luego de haberse involucrado gratuitamente en la denuncia de Alexa Parra en contra de su padre, Héctor Parra, estaba muy equivocado. Pues el caso ya le pasó factura no solo a él, sino a sus hijas, quienes, afirma, han recibido amenazas en redes sociales. He sido víctima de ataques, dementadas, mi familia, mis hijas. Antonio no quería venir porque en sus redes la han atacado, la han criticado, la han amenazado, igual que a mí. Y me han dicho cosas de mis hijas tremendas. Y aquí estoy dando la cara y me siento orgulloso de lo que hice. Mi hija hace rato, Antonio, me dijo, papá, ¿no crees que deberíamos de contratar escoltas? Dije, ¿por qué? Por todas las amenazas que nos están haciendo. Le dije, no, mi amor, tenemos por qué traer escoltas de ninguna manera. Y aquí estoy. Y no me voy a doblar porque sé que hice lo correcto. Y me da satisfacción el que una víctima haya encontrado justicia en este país. Nada más. Sobre las críticas que recibió por haber aparecido en calzones en una reciente entrevista en torno a la sentencia de Héctor Parra, dijo. ¿Cuál es la opinión de la gente que por ejemplo dice que a raíz de que tú apareciste accidentalmente en ropa interior? ¿Cómo te atreves tú a criticar a Héctor Parra? Yo no critico. ¿Cuándo he escuchado que...? Porque ya ves que decían que él también andaba en su casa en ropa interior y entonces ya... No decían que andaba en ropa interior. Las acusaciones son por otro tipo de... No, no, no sean ingenuos. No más falta que no pueda yo andar en ropa interior en mi casa. Pero yo no acoso a mis hijas, ni las toco, ni las molesto, ni hago corrupción con ellas. ¿En redes sociales precisamente criticaban eso de...? A ver, ¿van a criticar? Fíjate. Hubo gente... Me critican porque ayudé a Alexa. Y hay gente que me critica y que me dice que por qué no ayudé a Sasha, por qué no ayudé a Sofía, a Frida Sofía, por qué no ayudé a Wherever y por qué no... Entonces, si ayudas, te critican. Y si no ayudas, te critican. Para Ventaneando, con información de Roberto Hernández. Es que no sé si ayudan, te critican. O sea, es que uno no debe meterse en lo que no le llaman y no le importa. La ley no necesita ayuda, tiene que extenderse a quien la necesite. Punto, se acabó. Ahora, claro, ya le pegó porque las niñas están recibiendo ataques en redes sociales. Asustadas, claro. Es que uno no debe meterse en terrenos donde no debe meterse. Punto. Qué lástima que estén acosando a sus hijas. En un caso tan delicado, además, que tiene que ver con acoso, que tiene que ver con violencia sexual. Son chiquillas, imagínate el asusto. Pero luego, obviamente, en esta conferencia, teníamos que preguntarle a Isabela sobre el tema de Luis Miguel y demás. Supongo que lo van a hablar. Pues es que a eso voy, ¿no? Si hacen un podcast de su familia, pues tienen que hablar de todo un poco. Claro, claro. Pues miren cómo se enojan. Incomodidad. Junto con sus hijas, Antonia y Victoria, Sergio Mayer e Isabela Camil lanzarán un podcast en el que, con el afán de compartir temas de interés familiar y social, dejarán al descubierto su intimidad. Pero, ¿qué fue lo que convenció a Isabela Camil de aceptar un proyecto de esta naturaleza, habiendo sido tan celosa de su privacidad? Sí soy una persona súper privada. Me trato de no platicar de nada ni de nadie, que tenía tiempo con mis hijas. Y eso me ilusionó mucho. Y además, pues subirme al barco, ¿no? Y yo al principio, la verdad, no quería participar, no quería ser parte de esto. Y pues sí fue un poco porque es mi familia y lo tenía que hacer, la verdad. El tema artístico tampoco es como que ha sido mi favorito. O sea, nunca he querido tanto estar en este mundo. Sin embargo, el ambiente se tornó tenso al cuestionar a Isabela sobre si en el proyecto se hablará del romance que tuvo con Luis Miguel en su juventud, así como de la euforia por su regreso a los escenarios y de la falta de atención a los hijos que tiene con Araceli Arámbula. No, 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 no quiero hablar de ese tema, no se va a tocar, no pertenece a lo que estamos haciendo ahorita. ¿Irían como familia en concierto juntos? ¿Por qué me preguntaste a mi familia? Si mi hija quisiera ir a verlo, pues no tenemos ningún problema, la verdad. Ahora que venga a México lo vamos a invitar al podcast. ¿Qué piensas de que le digan el rey cucaracho? No sé, corazón, no, no sé, no me enteré de qué le dijo, no sé, no sé, es un tema que no me interesa mucho, la verdad. Y si van a entrar con las preguntas a buscar en temas personales, no vamos a responderlo, ni se desgasten, no pierdan el tiempo. Y aunque su expresión sugería lo contrario, Sergio Mayer negó que le moleste que cuestionen a su esposa sobre su sonado romance con Luis Miguel. No, a mí me da risa, a mí me da risa, no me, oye, irían a verlo, yo no iría a verlo, nunca, nunca fui. Para Ventaneando con información de Roberto Hernández. ¿Y qué esperaban que dijéramos? No hablen de cosas personales, o sea, ¿cómo? Oye, dice que le da risa, pero tiene la mandíbula trabada. Sí, claro. Obviamente, es incómodo, es rudo. Ahora, desde mi punto de vista, están poniendo a su hija, su propia hija, en una situación muy delicada, porque la van a estar molestando a través de las redes, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Es bien delicado de pronto tomar la decisión en familia de hacer un podcast. Cuando los dos traen temas controversiales, importantes, en donde obviamente la hija va a salir salpicada. Por eso dice, ¿por qué me preguntan a mí? Pues sí, es el riesgo de meter a los hijos. No, y dice, yo no quería participar. Claro, y la meten, ¡ay, Dios mío! Porque es atractivo para el podcast, la hija también. Pues sí. Pero la van a molestar, vas a ver, lamentablemente. En las redes sociales. Ay, pobre niña, pobre niña. En corto, el actor Edward James Olmos, de 76 años, de edad, reveló que tuvo cáncer en la garante, que afortunadamente la pudo liberar. Con una batalla gracias a la radio y quimioterapia, pues enhorabuena por él. Y en corto, se dice que Cristian Nodal podría debutar como actor en una telenovela, cuyos protagonistas serían Livia Brito y Osvaldo de León. Por cierto, que junto con sus papás, el cantante estuvo ayer en los tribunales para una diligencia más del pleito contactual que sostiene con la disquera Universal. Y en corto, Salma Hayek utilizó sus redes sociales para felicitar a su esposo, el empresario François Henry Pinot, por su cumpleaños número 61. Y en el mensaje le dice que es su amor, su sol, su calor, su fuerza y su alegría. Y que le mande una bolsita nueva otra vez, algo más, Almita. Y en corto, Ana Gabriel confirmó que el 28 de junio pisará por vez primera el legendario Teatro Olimpia en París. Un sueño largamente acariciado por la cantante. Muchas felicidades a la cantante. De Diego Schoening con Talía. Se conocieron desde niños, fueron amigos, no sabemos si muy amigos, cómo, y resulta que Talía se fue a vivir a Nueva York con su marido. Y tal parece que hubo un pleito entre Diego y Talía, o un malentendido, dice Diego. Hace como 30 años. Diego Schoening revela que está distanciado de Talía desde hace tiempo, debido a un malentendido que tuvo con ella y que no explica del todo. No obstante, dice no estar cerrado a reencontrarse con ella, en caso de que se sume al musical Vaselina, al que se le ha girado la invitación, lo mismo que a Paulina Rubio. ¿También sigue la comunicación? No, desde hace mucho ella la rompió conmigo por un malentendido que no quiso que se la explicara y simplemente eso. Entonces, ahora sí que aquí estoy. Yo no tengo broncas en mi vida con nadie. Yo no tengo problemas con nadie. Yo siempre voy a estar en un escenario y voy a respetar, y siendo mujer todavía, la respetaré cien veces más. La invitación siempre ha sido abierta. No han podido, no han querido, es otra cosa. No tenemos nada que ver. La invitación se hizo, nada más que el barco tiene que zarpar en un momento. Hay fechas. Y si no llegas a las fechas, no puedes llegar y decir ensayo un mes, espérame, llevamos tres meses. No vas a llegar a un ensayo un mes y de ahí me voy. No. Yo creo que o todos coludos o todos rabones. ¿Cómo van los ensayos? Están, te voy a decir, nada más. Entramos a las 10 de la mañana, estamos saliendo a las 8 de la noche, solamente cortamos una hora de comida. Está espectacular. Para que me entiendas, dos semanas y ya tenemos ensayado el primer y montado el primer acto. Es un requerimiento físico muy fuerte, sin embargo, a las 7 en punto de la mañana ya estoy cargando las primeras pesas. Les seguimos poniendo, es más, estos pantalones son 30 y ya bajé, son 30 y ya estoy en 28. Estoy en 28, nos estamos poniendo más papirrines. ¿Ya bajas unos 2, 3 kilitos? Más o menos, he bajado, creo que un poco más. De hecho, no bajé tanto de peso porque subí más de masa muscular, pero está increíble. Diego Schwerin fungió como padrino de Fela Domínguez este fin de semana en Mentiras, el musical. Para Ventaneando, con información de Roberto Hernández. Por cierto, que ahorita están en los ensayos de la obra de Alejandro Goh, entre ellos Diego Schwerin, Andrea Legarreta, Bení Barra, todos los timbiriches que le van a entrar. Toda esa generación. Sí, ahorita están ensayando. Oigan, vamos a cantarle las mañanitas aquí en el Güero Castro, sí, al Güero Castro, porque es su cumpleaños. ¡Ah, qué bonito! ¡Felicidades, Güero! ¡Felicidades, Güero! Oye, qué ternura, qué ternura esta fotografía que Verónica Castro sube. Ve nada más el chiquitín. Nos dice, bueno, que tenía 12 años ella ahí y pues él era un bebé. ¡Un bebé! ¡Qué hermoso! Oye, pero estaba precioso. Sí. Pues, ¿qué le pasó? ¡Ay, no! ¡No, sigue muy guapo! ¡Oh, 59! ¡Ay, felicidades! Pues, afortunadamente, nuestro compañero y amigo Daniel Bisoño está fuera de peligro. Ya pasó de terapia intensiva a terapia intermedia. Ya le fueron retirados algunos... ...separados. Implementos. Implementos que le han estado poniendo. Ya se paró, caminó un poquito, ha regresado, pero está muy incómodo porque es un hombre tan grande... Claro. ...que obviamente no cabe en la camilla. Necesita un especial. En la parte de acá le pega en la cabecera. Se le sale, pero además de esto, pues, obviamente la batita le queda como minifalda, así es que sus familiares ya fueron... Aguanta, emisión del sol. Sí. Sus familiares ya fueron a su casa por la bata, por las pantuflas, por todo, porque al parecer le van a quitar ya una sonda. Que tiene por allá. Pero, y esa sonda, obviamente, pues, lo tiene muy incómodo. El asunto es que seguramente esta tarde ya lo van a parar para que caminen los pasillos del hospital. Con la bata abierta, señor. Pónganse listos. Afortunadamente ya va de salida, eso nos da muchísimo gusto. Y en cuanto sepamos que originó este malestar en el cuerpo de Daniel Bisoño, pues, se los vamos a dar a conocer. ¿Ok? ¡Qué bueno, Dani! Y por otro lado, otro compañero de nosotros, Atala Sarmiento, publica este comunicado de prensa a través de sus redes sociales, en donde hace pública una denuncia que interpuso a TV Notas, en contra de TV Notas, el año 2019, dice, decidí ejercer acciones legales en contra del grupo editorial Not Musa, responsable de la publicación semanal de la revista TV Notas. Entre otras cosas, lo que dice es que el cúmulo de reportajes publicados sobre mí a nivel profesional y sobre todo en el terreno personal vulneró mi seguridad, quebrantó mi integridad, obstaculizó mis oportunidades laborales, entorpeció y derrumbó negociaciones económicas, intentó romper mis relaciones familiares y lo más importante, desequilibró mi salud al grado de llevarme al consultorio de un psiquiatra. Todo esto en el año 2019 es una denuncia que está interpuesta desde entonces, una demanda, y pues habla de ello, de que sigue con... Oye, yo no sabíamos... No sabíamos la demanda, ¿no? Hasta ahora que lo publican... Hasta ahí es la cuesta de comunicados. Bueno, pero el asunto es que esta revista ya cambió de dueños. La pregunta es, ¿esa denuncia va a continuar? Obviamente que sí, Pati, porque cuando tú compras una empresa, compras los activos y los pasivos. Sí, claro. Compras las deudas, compras todo de esa empresa. Y las demandas las compras también y tendrás que enfrentarlo con tus abogados nuevos o lo que sea. Ah, pues qué tranquilidad. Segura entendemos, no es la única. Estaba Gabriel Soto también luchando con ellos. Andrea Legarreta les acaba de ganar otra. O sea, hay varios... Bueno, Ingrid Coronado en su momento que también lo logró porque se metieron con su hijo. O sea, tenía varios pendientes legales con algunos famosos. Qué barbaridad. Pues sí. Y cuatro años después, ¿no? Además, cuatro años después. Resulta que ya empezaron las grabaciones de la serie de Chespirito y están conformando el elenco. Una de las nietas que se llama María Penela, quien encontramos en el teatro... Hija de Chespirititito. Hija, no, me parece que es hija de una de sus hijas. Ok. Le ofrecieron el papel, ¿de quién creen? ¿De quién? De su propia abuela. ¡Ay, qué bonito! La joven actriz María Penela, nieta de Roberto Gómez Bolaños Chespirito, revela haber rechazado la invitación para participar en la bioserie que se prepara sobre su legendario abuelo, interpretando nada menos que a su propia abuelita. El proyecto está encabezado por Roberto Gómez Fernández y será coproducido por Warner Brothers, Discovery y Three Media Group, con el título tentativo de Sin Querer Queriendo. ¿No te invitaron a participar? No, más bien, sí me invitaron muy cordialmente y yo les dije, pero por supuesto que no quiero. ¿Pero por qué? Pues porque qué raro, imagínate que a ti te invitan a hacer a tu abuelita. No. ¿Rechazaste hacer a tu abuelita? No, no, a cualquiera que estuviera por ahí, o sea, como que es una historia que, pues es mi historia personal, ¿no? Y entonces interpretarla en ficción, pues se vuelve un poco raro, ya voy a terapia dos veces a la semana, o sea, otra más, ¿no? ¿En conjunto con la familia ya dieron el visto bueno para esta bioserie? Mira, hasta donde sé, están trabajando de la mano con la familia, entonces eso es, ahora sí que eso es lo que sé. María Penela participa junto con Arcelia Ramírez y Ana Valeria Becerril en la obra Lobas, una historia de superación de un equipo femenil de fútbol, la cual se presenta en el Teatro Lucerna de la Ciudad de México. Para Ventaneando, con información de Germán Wink. ¡Ay, debería aceptar! Sí, la verdad es idéntica. Es actriz, sí, es actriz, sí, es como si hubiera vuelto a hacer. Y de darse, personificar a su abuela, que maravilla. Sería maravilloso, ay, anímate y hazlo. Que es Graciela, la primera esposa de Don Roberto. Sí, ah, qué bonito, caray. Ojalá, qué bonito. Y tenemos información de Itatí Cantoral, porque además de que es una excelente actriz, ahora va a interpretar a Lupe Vélez. Maravilloso. Que Lupe Vélez es verdaderamente una historia brutal de éxito y de, bueno, de tragedia y demás. Es una mexicana que se fue a trabajar a Hollywood por ahí de los años 20 y fue un figurón bilingüe. Se casó con Johnny Weissmuller, que era Tarzán en aquella época, trabajó con Gary Cooper, trabajó con El Gordo y El Flaco. O sea, era una, además de un personaje, porque era muy temperamental, muy apasionada en sus romances. Se llamaba un tremendo escándalo. No tiene una vida tremenda. Y van a ver por qué, porque en la nota nos lo cuentan. Itatí Cantoral suma un reto a su carrera al convertirse en la mítica actriz mexicana Lupe Vélez, quien fuera una de las figuras más reconocidas de Hollywood de los años 20 y que en México apareciera en cintas como La Sandunga o Naná, mismas que fueron la antesala de su trágico final, pues decidió quitarse la vida en diciembre de 1944 a sus 36 años de edad. A casi 80 años de su partida, Lupe revive a través de una cinta biográfica que bajo la dirección de Roberto Fiesco, inició rodaje en su natal San Luis Potosí. Llevo estudiando un año en esto. Fui a estudiar a Nueva York inglés y después me fui a estudiar al Conservatorio de San Francisco, para poder ser bilingüe como ella lo era. Y con los mejores maestros de danza tenemos dos coreografías. En la cinta, Itatí hará gala de su talento vocal y dancístico, pues quiere estar a la altura del mítico personaje cuyo temperamental carácter y agitada vida sexual fue muchas veces centro de atención. Se van a cantar tres temas dentro de la película. Mi hermano José es el productor musical que me ha ayudado a montar este tema que pasaron ahorita ya es con mi voz. He vuelto a cantar, he vuelto a bailar, mejor que la guadalupana, se los prometo. Eso sí, y me siento tan feliz y tan emocionada. Y esto es lo que espera del proyecto. Lupe me ha traído a mi vida y me ha dado una segunda oportunidad, una oportunidad de ser bilingüe, de brillar, de que mi talento se vea en muchos lados. Espero que esta película también pueda inspirar a muchas niñas y a muchas adolescentes y mujeres como yo, mexicanas, y salgamos adelante como ella salió, adelante siempre en sus vicisitudes. Fue una mujer muy valiente. Lupe Vélez trabajó con figuras como Douglas Fairbanks y Gary Cooper, con quien mantuvo un apasionado romance. También se casó con Johnny Weissmuller, el legendario Tarzán, y a su muerte estaba embarazada del actor austriaco Harald Raymond, quien se negó a casarse con ella. Para Ventaneando, con información de David Medina. Que se negó a casarse con ella, imagínate. Y por eso ella, entre otras cosas, pues se suicida. Pero sí se parece, ¿no? Sí, cómo no. Ella personificada se ve muy bien, la verdad, muy bien caracterizada. Otro romance. A ver, ¿cuál? Naila Norbin, nuestra amiga y que es una gran actriz y demás, tiene un novio, y no sabíamos desde hace tiempo, mucho más joven que ella, que se llama... 17 años menos. Patricio Mercades, que es un fotógrafo que conoció con este asunto de los alimentos, esos que hace, que vino aquí. Sí, 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 sí. ¡Buenísimo! Gracias a eso se conocieron. Sí. Pues qué padre. Naila Norbin niega mantener en secreto la relación amorosa que desde hace más de un año sostiene con Patricio Mercades, quien es 17 años menor que ella. Afirma que el fotógrafo y artista plástico argentino siempre estuvo a su lado, solo que nadie se había percatado. Dicen que nos hemos estado escondiendo, pero para nada, así como nos ves aquí, así hemos estado todo el año y medio felices de la vida. Nada más ustedes tienen que ver en sus archivos, pero ha venido a todas mis alfombras rojas, a todos mis estrenos. Y sobre la diferencia de edades comentó... Pues ya estamos en tiempos muy modernos, ¿no? El modelo que estaba establecido de cómo nos tenemos que relacionar en el amor y como parejas y como los matrimonios y todo, ya está un poco obsoleto. Y creo que tenemos que aprender a escucharnos y a respetarnos. Y si hay respeto y si es consensual y si es de dos y todo, pues que viva el amor. Y él narró que la relación surgió gracias a la venta de productos orgánicos de Naila. Yo vivía cerca de donde ella trabajaba y un día le pregunté por sus productos y ahí empezó, básicamente. Mi alimento sagrado me ha traído muchas cosas bien sagradas, como ves. Él es una persona sana que busca su salud y eso es importante cuando coincides en esa búsqueda de vida. A mí algo que me encanta de Patricio es que es como muy conectado con él mismo y con su entorno y con la naturaleza. Y entonces para mí es una cosa fundamental. Y al preguntarles qué han aprendido uno del otro, esto dijeron. Es impresionante cómo aprendo yo de alguien más joven. Y me encanta su curiosidad de vida, lo que me aporta. Sí, es la mujer más sabia, inteligente, experimentada con la que he estado. Es impresionante lo mucho que he crecido en todo este tiempo con ella. Para Ventaneando, Daniel Aguilar. Qué bonita pareja, ¿eh? Qué linda pareja. Qué bárbaro. Sí, sí, ya llevan un rato. Qué bueno. Oye, Ana Bárbara trabajando como loca. Tu alabora es una trampa. Una trampa, maldita. Trabaja sin parar a Ana Bárbara. Sin parar. Y platica de lo de los hijos del Pirro y de María Nález. Ah, de veras. A diferencia de Talina Fernández, quien criticó el proceder de su nieto José Emilio al otorgar una entrevista a una revista a cambio de dinero, Ana Bárbara prefirió no opinar del tema ni de su distanciamiento con el joven, a quien crió como si fuera su hijo cuando Mariana Levy falleció. Amor de ese tema, yo ya saben que les comporto todo. Hay cosas que también mi corazón, bandido, se vulnera. Y hay cosas que sí puedo compartir y eso ahorita no estoy bien para compartirlo, ¿vale? Espero que me entiendan porque yo siempre les doy notas y los atiendo. Talina hablaba justamente que lamentaba que José Emilio hubiera caído en las garras de TV Nota. Me da mucha pena, mi amor. La verdad, yo abrazo a Talina. La adoro, somos familia, esa es la realidad. Y hay cosas que luego pasan, pero que el amor reine en todos los corazones. Y merecemos el respeto de los seres humanos, sean hijos, sean, no sé, dijera Paquita, cualquier inútil, necesitamos nuestro respeto. Ana Bárbara arribó a la Ciudad de México procedente de Monterrey, Nuevo León, donde este fin de semana realizó una presentación al lado de Paquita, la del barrio. Es un orgullo haber estado con ella en su gira de la última parada. Y ojalá de verdad el pueblo de México valore a la artista mujer mexicana que simboliza la fuerza y la humanidad y la realidad del ser, del ser femenino. Por cierto que la cantante reveló que visitará a Maribel Guardia, quien celebra su cumpleaños este lunes. Vamos a estar juntas compartiendo de la vida y del amor y de la música preciosa de su hijo, que dejó un legado, aunque no lo crean, es uno de los artistas más poderosos que tenemos en México, mi niño hermoso, en gloria esté, y claro que sigo celebrando la vida con él. Para Ventaneando, con información de Montserrat Rosas. Ayer estuvo a comer con Maribel, según pudimos saber, así que festejaron juntas el cumpleaños de Maribel. Y llegó Paquita, la del barrio también, después de este concierto que ofrecieron juntas en Monterrey. Y obviamente, pues le preguntamos de este retiro de los escenarios y de si va a ser sueto o no con Shakira. Ojalá. Luego de que en febrero pasado se viera obligada a cancelar una presentación por complicaciones de salud, Paquita, la del barrio, ha vuelto al ruedo, aunque moderadamente. ¿Y usted de salud cómo se siente, señora? Bien, bien, bien. ¿Con muchas energías para seguir con sus presentaciones? Claro que sí. ¿Qué recomendaciones le ha dado también su doctor? Porque la han mantenido también muy tranquilita de actividades. No, no tengo doctor. ¿No? Yo solo me receto. Pero entonces usted está muy bien de salud y con muchísimas ganas de seguir trabajando. Oh Dios, estoy bien. Vivita y coleando. En otros temas, Paquita no descarta alguna colaboración con Shakira, aunque fue enfática en una cosa. Hasta que no me oiga yo ya te puedo decir. Sí, no, porque tú me puedes decir qué bonito se oye, pero sí. Y yo me escucho y no me gusto, pues de nada sirve, ¿verdad? Pero todo lo que usted hace es increíble, señora Paquita. No, o sea, hago cosas buenas, malas, como todo mundo. Al ser cuestionada respecto a los nuevos exponentes de los llamados corridos tumbados, como Natanael Cano y Peso Pluma, comentó. No conozco a ninguno. Yo me dedico a mi trabajo y ustedes saben que he estado enferma y no he tenido tiempo de escuchar a mis compañeros. Yo respeto a todos y nada más. Y criticó a quienes se han equivocado al interpretar el himno nacional mexicano en algún evento público. Que lo estudien, ¿no? Que lo estudien y pues, ¿yo qué quieres que diga? El himno nacional para mí es muy respetable, muy querido, igual que la bandera. Y esas cosas se cantan donde se deben de cantar. Hay que cantar cuando lo precise el momento. Paquita fue captada a su arribo de la Ciudad de México procedente de Monterrey, donde este fin de semana se presentó al lado de Ana Bárbara, paraventaneando con información de Monserrat Rosas. Oh, cielo. Bueno. Paquita, ojalá se haga este dueto entre Shakira y Paquita. Ojalá, imagínate lo explosivo que sería. Pues mira, pues que siga Paquita con Ana Bárbara, ya con eso. Oye, ya sola, Pati. Ella no le quiere de nadie más. Pero se vuelve a la vela. Me encanta. Obviamente porque las dos son unas grandes cantantes, pero... Me gusta que Ana Bárbara le da todo el lugar a Paquita como figura emblemática, como ídola. Es que lo es. ¿Verdad? Sí, lo es. Y le da toda la diferencia. Y el respeto que se merece. Habla bien de Ana Bárbara. Sí, claro. Muy respetuosa. Ay, no, pero vean este video. Resulta que Anaí sube a sus redes sociales un video de su hijo, Manu, en donde el niño se desvive por ella. Claro, lo grabó y dijo, esto se queda inmortalizado. Que tu hijo hable así de ti, no tiene precio. Vean. Yo amo mucho a mi mamá, porque es mi fan número mil. Porque ella me ama mucho y a mi hermano también. Y también es una gran mamá y una gran cantante y artista. Y la guardo en mi corazón para siempre. Ay, no, 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 no. Claro que sí. Ay, qué terror. Le faltó decir como decían ahí, eso digo yo. Si te acuerdas que era una pirruñita así. Es una cosa tan linda. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Seguramente Daniel nos está viendo. Te mandamos un beso y un abrazo. Beso. Y aliviate rápido. Te esperamos todos los días. Muchas gracias. Hasta mañana. Pásenla súper bien. Adiós. Adiós. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear. Adiós.